Hace tanto tiempo que te escuché Una linda promesa me sugerí Que todo sería sabor a mi amor Nadie me dijo desespero Ni la desespero Para ver esta promesa Ha sido largo este camino Y mis pies están cansados de seguir Hayan quedado todas mis fuerzas Sepultados en las huellas de la arena Ahora es cuando te necesito Confirmándome que no te has olvidado Dime que falta Solo un poco Para verte llegar No puedo más 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 Si doblando este camino y mis pies están cansados de seguir hayan quedado todas mis fuerzas Se apuntamos en las venas de la arena Ahora es cuando te necesito Confirmándome en el amor te has olvidado Dime que faltó solo un poco para ver llegar No puedo más Eres que Y ya Amén